Muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Ya estamos en Agony, una serie que voy a hacer de... no sé si será terror de sustos o terror de suspense, no sé, pero me llama mucho la atención, así que vamos a ello. He probado a ver si tal. Sí, vamos a empezar de cero. Normal, ¿vale? Y voy a subir a tope el gamma porque si no, no vemos una mierda. Así que vamos a empezar. ¿Qué ganas tengo de jugar este juego? Vi a una mujer sentada sobre una bella escarlata llena de nombres de... ¿eh? No me ha dado tiempo ni a leerlo. Que bien. El fallo. Es la última cosa que recuerdo. Memorias tear apart my soul, consumed by the endlessly burning fire. The body turns again into ashes. The overlaying tissue revealing ruined bones. I fall into the blackest place where light causes pain and darkness brings solace into a place which deprives one of faith and erases memories which leads to madness and defaces the boundary between people and animals. The red goddess, her shine shrouds other memories, she is the key to the gate of unending agony, she is the answer. The road that I must follow, the red goddess. Vale, es una buena intro. Bueno, ya veis, estoy usando los cascos. No sé si esta oreja me empezará a doler o no, pero bueno. Y es más para los sustos, ¿no? Lo estoy poniendo. Y seguramente alguno dirá... Pues, haces trampa, estás jugando de día. Ya, pero si juego de noche... Si pego un grito... Aquí se nota. Al menos en este edificio se nota. No hay paredes tan gruesas. Y tampoco va a importar mucho. Yo voy a pegar un grito sí o sí, o sea, va a dar igual. A ver... Se ve bastante bien, ¿eh? Bueno, lo he puesto a resolución alta. Oh, mira, uno de esos bichos. Con la cabeza partida. ¿Por qué has tirado eso? Con lo difícil que se hará encontrar fuego y tú lo tiras. Ah, vale, es para abrir la puerta. Ah, vale. Se cierra la salida. Qué bien. Oh, se ve bastante bien, ¿eh? Bastante creepy, la verdad. Vale, estoy viendo cosas que brillan. Vamos a ir por ellas. Para proyectar una línea... ¿Cuál es? ¿El de res es este? Vale, me lo imaginaba. Vamos a coger esto. Los preparativos van bien. Me deshice de los cuerpos de tres inocentes y usé el fuego que devoró sus cadáveres para preparar el altar. El hedor a carne quemada desprendida de los huesos casi me deja inconsciente. Siento que ya no hay vuelta atrás, pero a donde iba a volver, de todas formas. Solo me queda sacrificar sus corazones latentes. Los sostuve en mis manos mientras morían en mi agonía. Y percibí cómo se desvanecía la vida con cada latido. El ritual se llevará a cabo esta noche. Ah, pues mira que bien. Aquí, por aquí, ¿no? Hay que ir a abrir... ¿Qué es esto? Hace una ofrenda al altar. Ah, igual lo que he cogido, seguramente. A ver... Vale. Vale, seguramente que habrá que equilibrar la balanza. Así que habrá que buscar más por ahí. Esto no se podrá abrir... No. ¿Puedo saltar? Sí, puedo saltar. ¿A qué me...? Uy, casi me caigo y me mato, seguro. Ay, casi me tiro al fuego. Más tonto no puedo ser, mío. Vale, habrá que ir por ahí. Lo más seguro. Anda muy lento, la verdad. Hay que estar constante apretando esto. Uh, ¿qué es eso? Ahora lo vemos. Para... Oh, la X. Para esto. Una X. Vale, aquí se está. El espejo de alma es un artefacto especial que sirve que almacenar tu alma en él. Tras una muerte puede darte parte de su poder para recrear tu frágil cuerpo y rellenar tus líneas etéreas. El espejo de alma se rompe después de tres usos. Después tendrás que activarlo o no. No me he enterado de nada, pero bueno. Prisión abandonada. Ah, que... Vale, la ve, la ve para agacharme, ¿no? ¡No, no! ¡No! ¡No! Vale, muy bien. ¿Qué ha... Ah, está vivo. Hola, amigo. Muy bien. Tú sigue tu camino y yo sigo el mío, ¿vale? ¿Qué te parece? Vamos a ir por aquí. A ver... Oh, mira, otro corazón o lo que sea esto. A ver, cógelo. Vamos a ver... Fuego... Ahí hay más por aquí. A ver... Vale, fijo que necesito fuego para quemar eso o algo así. ¡Oh! Ah, vale, joder, qué susto. El fuego de los narices. No puedo hacer más. Vaya grititos más adelantados. A ver, vamos para allá. Vuelvemos para casa. Vale, puedo saltar. ¿Cómo subo ahora? ¿Cómo subo ahora? Eh... ¿What? ¿Ahora cómo llego para arriba otra vez? Vaya... O sea, que no hay que volver. O sea, que hay que ir por aquí de alguna manera. Vale. Muy bien. Eh, amigo, tío. ¿Qué te pasa? Está... No sé. Igual te has comido algo en mal estado. ¿Aquí hay algo? ¿Como un dibujo o algo así? ¿No hay más botones? ¿Para dónde hay que ir? Es muy adelantador, eh. Que la esta atraviesa las paredes, pero yo no. La verdad que... ¿Para dónde? Vale, por aquí. Vale, por aquí. Ah, mira, aquí. Joder, está la antorcha. Leñes, hombre. Más tonto no puede ser. Con una antorcha a la mano puedes perder fuego o cosas. Vale. Para aprenderlo. También resulta efectivo contra criaturas menores. Sin embargo, los demonios mayores se verán atraídos por la llama. Así que... Usa la con precaución. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Que la he quemado, joder. Me muero. Ah, tiene solo un uso. No jodas. Es que me quemo. Es tú. Lo sabía. Sabía que estarías aquí, Amraphel. Más. Estás muerto. Todos estamos rotando aquí debido a tú. Eh, ¿me conoces? Savior, mi Savior. ¿Te pensaste que esto acabaría de diferente? Tal vez la próxima vez no te vas a pensar con tu copa. Pero no, espera. No habrá una próxima vez. No hay nadie que te preocupar pero tú mismo, ¿no? ¿Te has agarrado con el demonio? No lo sabía, ¿no? ¿No lo sabía, mierda? ¿Sabes algo? Tengo algo que necesitas. Puedes aún ayudarte a los demás. Traeme la torta. Así que puedo quemar mi camino fuera. ¿Sabes algo? Tengo algo que necesitas. Puedes aún ir a la torta. Traeme la torta. Así que puedo quemar mi camino fuera. Vale, quieres que te queme vivo, lo más seguro. Oye, la antorcha solo tiene un uso, ¿de verdad? ¿Por qué, joder? Un uso muy pequeño, ¿verdad? Esto no es lo que pasa. Suelta a mí. Surrenda. Como todos los otros que sabías. Son unos palitos de nada que los podría tirar de una embestida, pero ¿para qué? ¿Para qué tirarlos de una embestida? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Estatuilla. Las estatuillas e imágenes que recojas te otorgan puntos con los que puedes desbloquear el contenido adicional... ...la cosa de la galería... ...no importa mucho. Hostia, ¿qué es eso? A ver... Ah, que es una imagen. Vale, muy bien. Voy a ir por ahí primero. Estoy viendo ahí algo al fondo. Ella nunca es realmente la misma. Para cada uno. No, no. Ella nunca es realmente la misma. Para cada uno, se ve... ...diferente. Es más fácil sentirse que verla. Es más fácil cortar todo. No mirar con los ojos. Ahora, yo no. Aquí tío, tienes que ir a casa. ¿De acuerdo? No, no. Eso es una estatuilla. Pero, ¿tú ves? No sé si te has visto. No, no. Pero, yo no me he caído. No sé a dónde estoy yendo, la verdad. Podría usar esto, pero si no... Vale, no tendría mucha gracia. Qué bonito. Carne asada. Rico, rico. Y con condimento. Vale, ¿qué por aquí? Ah, puedo nadar y todo. Qué bueno. Vale. No te me ahogues, ¿eh? Vale, a ver. Vale, aquí por ahí. Ya aviso que no tengo ni idea hacia dónde estoy yendo, así que... Estoy investigando un poco todo. Por ahora no hay nada anormal. Ningún susto. Vale, lo que tú digas, chato. Si me tiro, me muero. A ver, ¿a qué altura me puedo morir? No. No, no, no. No me arriesgo porque no llego. Bueno, igual sí, ¿no? Vamos a probar un salto. Ah, no llego. La próxima muerte. Qué criatura. Era por probar, ¿eh? Apocalipsis 13-3. Yo era por probar. No sé hasta cuánto llega el salto y tampoco veo que se agarre, o sea, sujete ni nada por estilo, así que vale. Vale, estamos aquí otra vez. Vale, me lo apunto. No arriesgarme a caer en sitios. Ah, mira. Ah, mira. Ya tengo fuego otra vez. Vale. Ha, ha, ha. Es tú. Lo sabía. Lo sabía que estarías aquí, Amraphel. Igual podía pasar, ¿no? Más. 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 Te jodes, por cabrón Vaya susto que me has pegado, maldito De verdad, qué susto ¿No hay camino por aquí? Ah, sí, 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 hay camino Un momento Entonces, igual me he dejado algo por ahí, ¿eh? No me aseguro, ¿no? Activa los puntos Permite al jugador No, no tengo ningún punto Vale, muy bien No es muy intuitivo, la verdad Y tampoco es que sea muy fácil jugar a juegos que no lo son Cámara del juicio Salta Si tenías esta salida, chaval ¿Por qué no has ido por aquí? Otra vez esto Ah, mira que bien Vale, pues morir ha servido bastante, la verdad Lo he hecho Jamás lograré salir de aquí Pero debes entender No tenía lección Tenía que ofrecer un sacrificio ¿Cómo iba a llegar aquí si no? En este lugar, el mal no es tan obvio Estoy escribiendo esta carta para todos aquellos que tengan el valor de esbuscarla Y que sois muchos Hablo de la diosa de la sangre Ah, vale, sí Por algún motivo ella es el único recuerdo claro que tenemos todos los que estamos aquí Aunque no sé cómo No sé qué pecados me trajeron a este lugar No dejaré de rezar Y tu fe no debe flanquear Hagamos penitencia por nuestros pecados Y el Señor nos salvará No puede ser tan cruel En tu camino verás algunas pinturas A menudo escritas con sangre Pero no temas, hermano A pesar de que sus autores habrán muerto Dejaron pistas tras de sí Juntos conseguiremos cambiar nuestro destino Pues el Señor tiene un corazón enorme Hostia, que esto está muy oscuro No Ah, vale, que soy yo Vale, vale Vamos a... Ah, vale No, no ha pasado nada Vale, no ha pasado nada Sí, sí, sí pasa, sí pasa No veo nada Vale Joder, qué... Qué tensión Ya me empieza a gustar más Este tipo de tensión ya es mucho mejor Vale, a ver ¿Qué es eso? Acabas de encontrar el fruto de la sabedura Para muchos es un objeto pecaminoso Pero para ti... Ah, me pica la oreja Es algo especial Puedes usarlo en el menú de habilidades Para mejorar una de ellas Solo el fruto de conocimiento Te permite mejorar tu alma Vale Que llevaba esa mazana Vale, a ver Habilidades Reduce el ruido que hace el jugador Como... Como martir Aumenta el tiempo que puedes aguantar la respiración Como martir Permite al jugador Sobreviva al ataque débiles No sé ¿Esto? No puedo subir nivel Así que vale Pues muy bien Durante tu viaje Encontrarás diferentes obstáculos Algunas veces No hará falta más Que dar un paso adelante Para revelar un nuevo camino O sea que me... ¡No! No salto bien ¿Qué? ¡Ah, leche! Claro Mi huésped se ha muerto Y ahora he cogido otro huésped ¡Qué guapo! Muy guapo, muy guapo Vamos a ver Vamos a guardar aquí Supongo que esto es un guardado Esto es como un guardado Los sigilos Son marcas encabadas Busca una señal Y termina el sigilo Para llevar a cabo el ritual Encuentra la forma de salir del laberinto ¿Cuál? Vale, muy bien Vale ¿No? Vale ¿Qué pasa? ¿No es eso? ¿Queda algo más por ahí? ¿Pues será algo así esto? No Hijo, no puede ser Esto tiene que ser así Ah, igual hay algo más por aquí Por el medio O algo postil Vamos a ver si se pasa Algo así Vamos a probar, ¿eh? Esto seguro que sale Bueno ¡Qué pintar tengo, chaval! No vamos a salir Vale Hay que hacer el dibujo, ¿eh? Oye, si probaba Igual la hacía la primera ¿Eh? Vale Vale No puedo salir por ningún lado Tengo que poder salir de alguna manera Tengo que poder salir de alguna manera Otro Otro Una V Una V Una V Una V A ver Una V ¡Ah! ¡Que es una V hacia arriba! Es una V hacia arriba. Yo no sé, no sé qué estaba cogiendo. A ver, ¿Hacia dónde tengo que ir? Vale, vamos. Vamos a ir por aquí. Porque no creo que haya salido por aquí, ¿no? No creo que haya salido por aquí. Lo prometo. Cuando lo deshizo, te construiré. Te construiré, oh señora. El templo más bonito. Lo prometo. Es que anda súper, anda súper despacio. Si no lo voy a correr, anda súper despacio. Los demonios se llevan por diversos sentidos. Estudia a tus enemigos y no pierdas de vista el entorno. Y úsalo a tu favor. Para aguantar la respiración y evitar que te vengan. Escóndete en pilas de cadáveres o en huecos en las paredes. O en huecos en las paredes. ¡Pangrete, Ben! Haz las dos cosas para asegurarte. ¡Hostia! O sea, que dices que encima hay que pasar... ¡Joder! La rosa rosa. La única. No hay nada. Ella... Ella es la única. La rosa rosa. No hay nada. No hay nada. Ella... Ella es la única. La rosa rosa. La única. No hay nada. Ella... Ella es la única. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No me ve! No sé hacia dónde hay que ir encima. Vale, ir hacia allá. ¡Adiós! Por aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Vale, como parece el símbolo de la paz o algo por el estilo. Seu Dunia no te Sungas. ¡No! ¡No se oí! Te puedo escucharla. Seu Dunia no teollo, ay! Quiero aercum hacerla. ofrenda. Hay que ir por aquí. ¡Wow! Todo manos ahí. Está muy bien hecho. ¡Madre mía! Una vez... ¡Coño, qué susto! ¡No ha tenido gracia! Ah, vale. Aquí para esconderme. Vale, vale. Está muy bien. Joder, qué susto me he pegado. Joder. Putos gritos. Es que de verdad. Ahora no me señalas a dónde hay que ir, ¿eh? No sé si hay que ir para allá. ¿A que tú gritas también? Ah, pues no. ¿Qué es esto? No, no. Por ahí no es. Tuve que tener cuidado, que no sé dónde está el otro. Los gases de la grasa y el espeso hedor del sangre quemada llenará la cámara y el humo asfixiante que devora mis pulmones y rebota mis sentidos. Por fin puedo distinguir mejor su forma. Siento sus aspectos asiento en mi nuca mientras susurran y rían cubiertos de oscuridad. Hasta mi propia sombra parece adoptar formas indescriptibles. El estruendo de cascos retuman en algún lugar dentro de mi cabeza. ¿Cómo podría cruzar el umbral de la locura? ¿Qué ingrediente falta aún para superar sus límites? El demonio que he invocado solo es el inicio de sinuosos caminos más allá de los límites de mi mente. Este es el mind maze. Ah, pues muy bien. Oye, como que me manda aquí, pero no sé a dónde hay que ir. Ya digo que no es muy intuitivo a la hora de hacer esto. ¿Qué? 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 ¿Cómo escapar de la eternidad? He recorrido cientos de pasillos enreversados como la senda de la mente de un loco, pero no descansaré hasta encontrar la salida. Jamás creí que la sangre sería tan valiosa. Úrsala para marcar tus apóstoles. Es la única forma de no pierdas la agua. ¡Coño, ahí viene! ¿Dónde está? Le he perdido. ¡Joder, qué susto! ¡Suscríbete! ¡Alba! 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 ¡Aquí está! ¡Alba! Vale, a mí me apunta todo el rato esta puerta Ah, vale, que tengo... Joder Falta alguna más aquí Ya está, ¿no? Ah, vale, sí, joder Que tarda en abrirse lo que él quiere, vamos ¿Qué es eso? ¡Corre! ¡Corre! ¡No me lo dejes a mí ahora! Pues sí que es un laberinto Eh, y eso es que no he mirado la mayoría de laberintos, eh Me he perdido como un tonto Salta Venga Dime que al final del túnel hay algo bueno El aire es tan denso y caliente que se me hace difícil respirar Siento como el hedor de los cadáveres y el azufre me recorre los pulmones Si estuviera vivo, el calor infernal me habría matado hace tiempo Pero Dios hace que mi corazón siga latiendo Quiere que haga penitencia con mis pecados Soportaré las peores torturas Hermanos, aferraos a vuestra fe Respiramos a pesar del dolor Y pesar del dolor, la gama de la esperanza arde en nuestra cámara Es patético ver como adoran su imagen mientras sueñan con verse reflejados en ella Aunque sea como en un instante una ideal que ni siquiera intenta acercarse ¿Qué es lo que conoce a este poder? ¿Acaso ven más allá que yo? Yo soy un juez, su única esperanza Parece que le recé a Dios equivocado Es hora de cambiar de aliado en esta cruzación ¿Te pregunto por la miseria, no? ¿No sacrificando por mí todo lo que tienes? Solo... Olvete Llegué Llegué Está toda olvidada Qué bien Ah mira, hay otra ahí Dámela Super misterioso y la leche Bueno, o sea, me he cagao un poquito Tengo algún susto, pero... Ah, vale, esto No sé Supuestamente es esto por lo que estoy viendo Vale No puedo ir más para allá Genial Hay que hacer algo con esto Pero no... No... Es como si fuera una niebla ¿Puedo acercarme a la pava? Pues está cerrado No No, no, no Hay que hacer algo Algo, pero el qué Algo, pero el qué ¿Qué tengo que hacer? Ah, amigo Joder, que lo tengo que mantener pulsado Ahora sí, ¿no? Ahora puedo pasar Mira, ha cambiado Si, no, salto, ¿no? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Hay que mantenerlo pulsado Yo le estaba dando Mira, otro de esos Guilty, somos todos guílte No podemos creer a nadie Me duele las orejas Ya Y no de escuchar Sino de mantener esto aquí Hola Quítate la máscara Oh, qué guapo eres ¿Qué más puede ser para cambiarlo? Tú también, a ver Hala Ah, qué guapo eres Dios mío Ah, tampoco Además Voz Después de su arrival Todo es diferente Hey, ha Bueno Ah La miedo Chaco Y Chaco And Chaco Y Chaco Y Chaco Y Chaco Y Chaco Chaco Oh, un asucubo ¿Qué le va a hacer? Le va a violar, le va a violar Eras un asucubo Tú violas, no matas Ah, qué bien Por ahí, ¿no? No, 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 no No yourself, vaya, si el enemigo no me duele Tú chao, no me duele No me duele Te CN Right Coño, que asucino No me duele No de todo Venga, o algo... En Agony la muerte no es más parte del viaje Usa tu cuerpo astral para encontrar criaturas menores Antes de que tu alma se desvanga Tu alma se desvanecerá con el tiempo Así que date prisa Tu alma está unida a tu último cuerpo vivo Así que no olvides volver sobre tus pasos Mover Pues creo que por aquí había un cuerpo Mira aquí hay uno El problema es que no me ha dicho como Como caza un cuerpo Ese es el problema ¿Cómo está por aquí? No No sé, no sé, no sé cómo cazar un cuerpo ahora Me muero Mi siguiente muerte Bueno, esto es, mira, eso lo puedo usar No sé, no, es que no me dice Como un cuerpo Ah, igual, es por eso que les tengo que quitar la máscara La máscara Claro Igual es que les tengo que quitar la máscara Para poder poseerles o algo por el estilo Claro, claro, eso tiene más sentido Vale Es que siempre estoy quitando máscara Vale, vale, eso tiene sentido Es que siempre estoy quitando máscara Vale, vale, eso tiene sentido Quítate la máscara Por si acaso Tato Ah, te has quedado Se ha quedado ahí buggeado Coño que sube Coño que sube Que lo he enfadado Que lo he enfadado La mía, este tiene pelo Que señalas Ah, mira Que señalas Hola amigo Hola amigo Tú eres un albañil Seguro A mí no me engañas Eres un albañil Y que albañil no usa niños Para hacer una pared Bueno, niños Se supone que esto es un niño O un bebé Tiene algo en la boca Ah, lo siento bebé Que te van a aplastar A ver, ¿cómo la aplasta? Ah, ahí Venga Claro ¿Por qué no? ¿Puedo grabar aquí? No, va a ser que no No te has hecho daño No puedo controlar la ira de los necios Que encontraron los cuerpos deformados de sus hijos Convertidos en cenizas Sus voces furiosas Retuparon entre los muros de la ciudad Hasta el infinito Esos idiotas se culparon Uno tras otro Intentaron señalar despedadamente El autor de la masaca De De ¡Ah! De tan macabra escena Los oídé tirando los restos de sus hijos Frente a la casa En cuya puerta había dibujado La forma del primer demonio Que había tenido Su mano Como animales Los descuartizaron Su propio hogar Y los obligaron a mirar Mientras Despedazaban Hola, chaval. Despedazaban los cuerpos de sus hijos muertos. Algún día se convertirán en un martín cuya muerte servira a una causa mayor. Lo que pasa es que este juego está enfermo, que es distinto. ¡Oh, para grabar! ¡Qué bien! ¿Se ha grabado ya? ¡Oh, un bug! Voy a decir un bug de los buenos.